Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal. A informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y hoy os traigo un vídeo cargado de noticias de todas las compañías, encabezado por Horizon Forbidden West, un videojuego del cual ha lanzado un comunicado en las últimas horas al respecto de cómo va a ser el videojuego y realmente el videojuego tiene una pinta espectacular tal y como veremos ahora acto y seguido. Pero aparte vamos a hablar de un montón de temas de GTA Trilogy, como Rockstar ha tenido que pedir disculpas y va a compensar a los jugadores. Ahora vais a ver cómo va a compensar Rockstar a los jugadores por los fallos de GTA Trilogy. Vamos a hablar del tema del precio de las tarjetas gráficas ahora justo antes del lanzamiento del Black Friday para que veáis cómo han variado los precios. Vamos a hablar de Marvel Spiderman dentro de Marvel Avengers o lo que es lo mismo, el personaje de Spiderman dentro del videojuego de Marvel Avengers para que todo el mundo vea qué es lo que ha presentado como exclusivo PlayStation 4 o PlayStation 5 en este juego. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de Battlefield 2042, vamos a hablar de Nintendo que ha hablado del caso de Activision y vamos a hablar de Star Citizen, un videojuego el cual ha recaudado una cantidad de dinero espectacular. ¿Ok? Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de GTA Trilogy, algo que le importa mucha gente debido a que todos los que han comprado el videojuego en PC recibirán los tres juegos clásicos como compensación. Rockstar regalará las versiones originales de los tres GTA a los compradores de Grand Theft Auto de Trilogy, Definitive Edition en Rockstar Store. O lo que es lo mismo, los que hayáis comprado el juego en la plataforma de Rockstar tenéis los clásicos de estos videojuegos que en muchas tiendas habían sido retirados. ¿De acuerdo? De nuevo disponibles para la descarga gratuita, pero solo para los clientes de Rockstar Store. Esto es un agravio al respecto de otros clientes como por ejemplo los de la tienda de Steam y los que han comprado en videoconsolas. ¿Ok? Pero siempre es más fácil hacer esa oferta dentro de tu tienda que no en terceros donde los terceros reclamarían alguna compensación económica por esos regalos. ¿De acuerdo? Porque esos terceros los tienen en sus tiendas y si la gente los descarga y los puede jugar desde sus tiendas no es culpa de ellos, es culpa de Rockstar y por lo tanto le pedirían a Rockstar alguna compensación. De ahí que Rockstar haya decidido regalarlos con los clientes que hayan comprado en la Rockstar Store. ¿Ok? Por si alguien se lo pregunta. Básicamente porque si no tendrían que pagar a Steam y a otras plataformas para poder el juego regalarlo en esas plataformas. ¿Ok? Pero como digo, esto es un agravio el cual a mí no me gusta porque realmente Rockstar lo ha hecho mal y si lo regala en la Rockstar Store probablemente, y digo probablemente, pues debería hacer algún esfuerzo para que todo el mundo que haya comprado este videojuego allá donde fuera o fuese, pues lo pudiera descargar las versiones clásicas también igualmente. ¿Ok? Pero bueno, esta es la noticia para todo aquel que le interese o que haya comprado el GTA Trilogy, pues en la Rockstar Store esos compradores tendrán los videojuegos ¿Ok? De nuevo disponibles y los podrán descargar. Perfecto, vamos a ir con la segunda noticia del día que es Battlefield 2042. Ahora tiene más de 17.000 reseñas en su mayoría negativas en Steam. ¿Os acordáis de lo que hablamos en el vídeo de ayer? Pues a día de hoy todo esto se multiplica. También es el efecto bola de nieve cuanta más publicidad se le hace, más todavía gente se suma. Como podéis ver aquí, en el día de ayer era la posición número 8 en cuanto a lo que son las críticas dentro de la plataforma de Steam y si esto sigue así, con tantos votos negativos y críticas negativas en su mayoría probablemente escale posiciones y pase tarde la posición número 8 de los juegos peor valorados en Steam de reseñas negativas a posiciones todavía más altas. ¿Ok? Con lo cual este juego en vez de levantar cabeza con todo lo que hay mediáticamente alrededor desde mi punto de vista y opinión, pues todavía va a sufrir más. Va a sufrir más, entre otras cosas, las ventas. ¿Por qué? Porque estas ventas se van a ver afectadas por estas críticas tan negativas. ¿Ok? Vamos a hablar con otra noticia del día una noticia a la cual es muy interesante que es, como podéis ver aquí, el Marvel Spider-Man en versión de PlayStation 4 o PlayStation 5 dentro del Marvel Avengers. Os voy a poner aquí un tráiler que es del medio IGN que lo pongo aquí bien claro para que todo el mundo lo vea en el cual se juega con Spider-Man o Spider-Man en el videojuego Marvel Avengers. ¿Ok? Es un jugador, en este caso Spider-Man, un personaje jugable solo para la plataforma de PlayStation y PlayStation 4 o PlayStation 5. Por lo tanto, los jugadores de Xbox y PC que puedan comprar este videojuego técnicamente se quedan fuera. Como podéis ver, la jugabilidad de Spider-Man está muy basada en lo que hemos visto en las últimas entregas de lo que viene siendo Insomniac Games. No llega al nivel, pero sinceramente no tiene muy... Bueno, tiene una buena pinta este personaje jugable que se viene a unir a todo el elenco que podéis ver aquí en pantalla ¿Ok? De personajes jugables dentro de un videojuego el cual cada vez con más contenido que va recibiendo se hace cada vez más atractivo. Como podéis ver, parece que la jugabilidad con Spider-Man en Marvel Avengers va a estar bastante entretenida y para los jugadores, como digo, en exclusiva de PlayStation 4 o PlayStation 5 esto es una muy buena noticia. Para quien se pregunte, oye, ¿por qué Spider-Man o Spider-Man solo está en PlayStation 4 o PlayStation 5 como jugador o personaje descargable en esas plataformas? Pues bien, por el acuerdo que tiene el personaje de acuerdo firmado con Sony. Sony tiene los derechos de este personaje, de Spider-Man para hacer las películas de Sony Pictures. Evidentemente, Sony Pictures es una empresa del grupo Sony. Al ser una empresa del grupo Sony se lo puede ceder los derechos a PlayStation y PlayStation con esos derechos otorgarlos a los que quiera, a terceros, si es que les viene en gana o quedárselos en propiedad. Y en este caso, Marvel Spider-Man en Insomniac Games es un juego exclusivo solo para la plataforma de PlayStation y este personaje jugable de Spider-Man en el Marvel Avengers también se lo han quedado en exclusividad como, entre comillas, un regalo, porque al fin y al cabo el personaje descargable es gratuito para los jugadores de PlayStation 4 o PlayStation 5 para que se note un poco más esa exclusividad. Una exclusividad a la cual, con el tema de Spider-Man, la están llevando al extremo porque le hacen videojuegos propios. Ya hemos visto varios en las plataformas de PlayStation 4 o PlayStation 5 y en este caso en el Marvel Avengers han aprovechado este videojuego, el cual no es propiedad de Sony, para meter un personaje el cual reciba una exclusividad para los jugadores de PlayStation 4 o PlayStation 5. Como podéis ver, el personaje jugable tiene una pinta espectacular. Evidentemente, desde mi punto de vista y opinión, pedirle a Marvel Avengers que tenga el mismo nivel de Insomniac Games en cuanto a los juegos de Spider-Man de Insomniac Games es pedir mucho. Yo lo que veo en imagen me gusta, pero honestamente no pienso que sea el mismo nivel que el videojuego de Insomniac Games. Le falta ese puntito diferenciador, sobre todo a nivel de los personajes gráficos o gráficamente a nivel del tratado de los personajes. Pero la jugabilidad está garantizada y por lo menos, como podéis ver, la gran mayoría de jugadores que lo jueguen en PlayStation 4 o PlayStation 5 lo sabrán apreciar. Por esta exclusividad más que nada. Vamos a hablar de otro tema que es muy interesante para el día de hoy, que es hablar de las gráficas de PC cuestan el doble del precio recomendado en vísperas del Black Friday. Como podéis ver aquí, un nuevo estudio apunta a un incremento del precio desde el verano, costando en tiendas el doble del precio recomendado por NVIDIA o AMD poco antes del Black Friday y a pocas semanas de la Navidad. ¿Ok? Como podéis ver aquí, esta es la noticia rescatada de un medio alemán, 3dcenter.org, el cual ha lanzado este aviso de los precios de las tarjetas gráficas que están inflados justo antes del tema del Black Friday y cómo tanto NVIDIA como AMD están sufriendo esa venta de productos a un precio muy superior al establecido dentro del mercado. ¿Ok? Como podéis ver aquí en la noticia, hablan de las criptomonedas como el principal problema de las tarjetas gráficas y esto es una obviedad. Todo el mundo sabe que para minar criptomonedas se utilizan las tarjetas gráficas y esto hace que las tarjetas gráficas en el mercado escaseen y al escasear dentro del mercado, porque ya no se utilizan única y exclusivamente para renderizar vídeo o para jugar videojuegos o para renderizar cualquier programa en 3D o arquitectura que tú tengas, pues técnicamente estas tarjetas gráficas se utilizan para un fin que no están diseñadas para ello. Y las compañías ven que hay muchos compradores los cuales se salen del común de sus clientes para hacer el servicio de este tipo de productos y por lo tanto esto hace que la oferta y la demanda se descompense. Y al descompensarse, cuando hay una oferta muy pequeña y la demanda es muy muy alta, porque ya no tienes el mercado de videojugadores más el mercado profesional de edición de vídeo renderizado, etcétera, etcétera, que era el objetivo de estas tarjetas, sino que se le amplía el mercado a un montón de personas las cuales utilizan estas tarjetas para minar o la criptomoneda o lo que tengan en mente, ok, NFT o lo que fuera. Evidentemente, todo esto que está generando las redes sociales de nuevos movimientos que están basados en la utilización de estas tarjetas gráficas para seguir creciendo en cuanto a la riqueza de esas personas, pues evidentemente si esas personas utilizan estas tarjetas para ganar dinero con ellas, invierten e invertirán en un futuro lo que haga falta, porque es una herramienta de trabajo la cual al fin y al cabo acabarán amortizando y la inversión que ellos van a hacer siempre va a estar muy cubierta por el beneficio que pueden acabar sacando. Si saben lo que hacen, porque no todo el mundo que mina o cripta las criptomonedas, mejor dicho, técnicamente sabe lo que hacen y consigue su objetivo. Hay gente que gasta más que lo que consigue, porque entre otras cosas, no solo la tarjeta gráfica, sino también el coste de la energía para que esa minería funcione. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como estas personas no tienen ningún reparo, gastar lo que haga falta por esas tarjetas, porque al fin y al cabo le van a sacar un rendimiento a medio o largo plazo, el jugador de videoconsolas que no le va a sacar un rendimiento económico, sino que lo hace por un hobby, básicamente, que es jugar a videojuegos, o una empresa a la cual sí que podría sacar un rendimiento económico, porque va a hacer un renderizado en 3D, edición en video o lo que fuera o fuese, técnicamente se ven muy perjudicadas. Porque, primero, el mercado sube el precio, porque la oferta es inferior a la demanda, y segundo, porque en el momento de salir el producto al mercado, cualquier empresa que lo ponga a la venta, como ve que todo el mundo está dispuesto a pagar lo que haga falta, puede subir el precio. Y esto ya no es una cuestión solo de NVIDIA y AMD, porque NVIDIA y AMD le venden a sus distribuidores las tarjetas al precio que creen conveniente. Y por mucho que pongan PVP, precio recomendado de venta al público, en los diferentes países, las tiendas, al fin y al cabo, pueden poner el precio que creen conveniente. Al igual que muchas veces compramos productos por debajo del precio oficial, porque hay ofertas, como por ejemplo ahora en el Black Friday, y a nadie le parece mal, también las tiendas pueden vender los productos más caros, porque al fin y al cabo vean que pueden hacer un mayor negocio. Y eso a la gente le parece mal, pero como os digo, está dentro de la libertad de, entre comillas, el libre mercado en el que vivimos, en el cual la ley de la oferta y la demanda marca estos precios. Y ya no hablo de las reventas en segunda mano, y la reventa entre particulares, la cual no está, entre comillas, legislada, entre comillas. ¿Por qué? Porque entre particulares los precios se pactan fuera al margen de todo lo que estamos hablando. Y ahí la reventa puede ser estratosférica. Esto que estamos viendo con las tarjetas gráficas, también lo hemos visto con las consolas de nueva generación. Con PlayStation 5 lo estamos viendo cada día, que se venden en reventa muy por encima de los 500 euros, incluso con Xbox Series X también pasa lo mismo. Y por lo tanto, no nos debemos extrañar. Lo que pasa es que aquí, lo que tenemos de problema de fondo, es un problema más difícil de curar. ¿Por qué? Porque este problema viene provocado por gente que gana dinero con esas tarjetas. Y al ganar dinero con esas tarjetas, nunca van a tener suficiente con una, sino que querrán 2, 3, 4, 5 para escalar su negocio. Y pagarán lo que haga falta para poder generar ese negocio, siempre y cuando quien lo esté haciendo sepa hacerlo bien. Porque ya digo que esto de minar no es tan fácil como todo el mundo piensa. ¿Ok? Pero a quien le funciona lo hace y cada vez a mayor escala. ¿Ok? Porque al final es un escalado para poder conseguir un tema de retorno de la inversión, que vale una tarjeta X dinero, por un dinero que te va a llegar por minar la criptomoneda. ¿Ok? Con lo cual, esto no tiene visos de que vaya a acabarse pronto. A no ser de que AMD y NVIDIA de alguna manera capen estas tarjetas para que no se pueda hacer absolutamente nada de minería. Algo que técnicamente ya me explicaréis vosotros en la caja de comentarios cómo lo van a hacer. Porque capar esas tarjetas para ciertos aspectos caparían las tarjetas para otros aspectos desde el punto de vista de los videojuegos. Y en el caso de que se capara a nivel de software, que eso podría llegarse a dar, evidentemente saldría alguien más listo que la propia compañía para generar un hack y hacer que esas tarjetas funcionaran otra vez para el tema de la minería. Con lo cual, la solución no es fácil. No es culpa de AMD, no es culpa de NVIDIA, que están fabricando tarjetas todas las que pueden y más porque ven que las están vendiendo. Ellos no están metidos en el ajo de la criptomoneda ni del minado de ningún tipo de utensilio o producto electrónico el cual pueda generar un beneficio para sus compradores. Criptomonedas en primer lugar. Y evidentemente, ni NVIDIA ni AMD aquí puede ser señalada con el dedo de esta subida de precios justo antes del Black Friday y que tampoco se puede señalar ni NVIDIA ni AMD de, oye, en el Black Friday no hay ofertas de tarjetas. En principio no hay ni tarjeta para comprar. Imaginaros cómo para hacer alguna oferta. Vamos a seguir con otra noticia. Vamos a hablar de, como podéis ver aquí, de Nintendo, la cual se ha unido a las informaciones sobre Activision Blizzard, de las cuales ellos tachan de perturbadoras. Doug Bowser, este señor que veis aquí en pantalla, ha hablado al respecto de la toxicidad y el acoso y abusos dentro de la compañía dirigida por Bobby Kotick. ¿Ok? El presidente de Nintendo dice literalmente que todas estas acciones van en contra de sus valores, así como las creencias y los valores de las políticas de Nintendo y que no apoya ni apoyará a ninguna compañía con ese aspecto dentro de su, entre comillas, bueno, pues, plataforma de Nintendo. Ahora bien, como yo os dije con Jim Ryan, os lo dije también con el señor Phil Spencer, os lo digo también con Doug Bowser, todos esos casos hay que juzgarlos, ¿de acuerdo? Están en manos de los tribunales, ya veremos qué pasa. Que todas estas compañías hablan, PlayStation, Xbox y Nintendo, pero ninguna hace nada, porque si tuvieran ese, entre comillas, sentimiento de culpa con Activision, etcétera, etcétera, que tomen cartas en el asunto ellos directamente. Lo que no hay que hacer es simplemente decir, oye, yo me sumo al escarnio público de salir con antorchas en contra de una compañía, ¿de acuerdo? Porque al final esto es la corriente de opinión que al final se acaba imponiendo. Si la mayoría dice esto, será verdad. Honestamente, yo no dudo que esto sea verdad. Y lo vuelvo a repetir, yo creo que Activision tiene muchos trapos sucios y muy graves que al final acabarán pagando, empezando por su presidente, el Bobby Kotick. Pero como eso no está juzgado, pues que estas compañías hablen y no hagan nada, pues no me parece bien. Que quiten los juegos de Activision, que hablen públicamente con este señor o que a este señor los señalen de manera directa, no lo hacen. Lo hacen de una manera indirecta o de petit comité, o diciendo, ah, no, es que lo de Activision está mal, bla, bla, bla. Pero no toman cartas en el asunto. Y, como os dije en los vídeos anteriores de los anteriores presidentes, estas compañías tampoco pueden levantar mucho la voz porque dentro de sus compañías podrá haber casos parecidos y cuando sucedan, ¿qué dirán? Repito, en sus compañías pueden suceder casos parecidos y cuando sucedan, ¿qué dirán? Porque nadie está libre de este tipo de acusaciones. Porque las compañías estas son muy grandes y al ser tan grandes pueden tener casos como estos puntuales o generalizados. Que en el caso de Activision lo grave es que parece que es generalizado. Y desde mi punto de vista y opinión yo creo que aquí la ley tomará cartas en el asunto, condenará a Bobby Kotick por ser el presidente y a todas las personas implicadas de los acosos, etcétera, etcétera. Y al final, todo esto se hará justicia. Esto es lo que yo pienso. Pero lo que se está viendo hasta el día de hoy es un escarnio público en el cual todo el mundo dice, 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 de acuerdo, entre otros estos presidentes, los cuales al final han tenido que salir porque como hay una corriente de opinión pública ellos se han sumado. Pero ninguno de los tres ha sido el primero en levantar la voz, ninguno de los tres ha ido a criticar a Activision y ninguno de los tres ha ido directamente a donde le duele a Activision. Que es decir, oye, mientras esto no se arreglen, los tus juegos en mi tienda, por ejemplo, no se venden, ¿ok? Nadie lo ha hecho. Porque al final todo esto son negocios y muchos de estos directivos, muchas cosas en sus compañías, también tienen que callar. Porque nadie está libre de culpa al 100%. ¿Ok? Entonces, en el vídeo de hoy hemos visto lo que ha dicho el presidente de Nintendo y en vídeos anteriores hemos visto lo que han dicho presidentes de las otras compañías. Y en este caso, este señor, que no le queda otra, dice que la creencia y los valores de Nintendo van en contra de lo que hemos visto en Activision. O algo que es lo mismo. En Nintendo esto nunca pasará, etcétera, etcétera. Bueno, pues crucemos los dedos para que nunca pase, porque si no tendríamos que ver qué cartas toman en el asunto estos señores, tanto Nintendo como Xbox como PlayStation, en sus compañías. Y por último, antes de hablar del tema del día de hoy de Horizon Forbidden West, vamos a hablar de Star Citizen, el cual, como podéis ver aquí, ha recaudado más de 400 millones de dólares. Un videojuego, el cual se podrá jugar gratis hasta el próximo mes. Un juego, el cual tiene un récord histórico de la página de objetivos de financiación de la compañía. Como podéis ver aquí, 402.657.305 dólares. Una auténtica pasada. Como podéis ver aquí, ya ha subido a 404 millones y personas que han invertido en el proyecto 3.372.000. Un proyecto el cual, desde el punto de vista económico, nadie puede negar que es de lo más rentable. O sea, repito, nadie puede negar que es de lo más rentable. Aquí te podrá gustar más el juego, te podrá gustar menos el juego. Este juego ha tenido muchas críticas de medios muy importantes que han sacado fuentes internas de este videojuego. Pero lo que estamos juzgando aquí es simplemente lo económico. Y lo económico es espectacular. Como podéis ver aquí, 404 millones para un videojuego el cual tiene 3.372.436 fundadores dentro del proyecto. Con lo cual, mi enhorabuena por el tema de la recaudación y ya veremos el videojuego cómo se desarrolla a lo largo de los años porque quedan muchas cosas por llegar de acuerdo a ese videojuego las cuales prometieron y todavía no está. Vamos a hablar ya del último tema del día. Un tema del día que es el más esperado por todos vosotros. Un tema del día que os voy a dejar aquí de fondo mientras hablamos. Como podéis ver aquí, Horizon Forbidden West acaba de presentar este tráiler. Un tráiler el cual es absolutamente increíble. Le voy a subir un poquito el volumen. ¿Ok? En el cual en el día de ayer Horizon Forbidden West presentó un mundo más realista que nunca lleno de aventuras y oportunidades. Esta es una información directamente extraída del blog de PlayStation. Un blog en el cual hablan de que Horizon Forbidden West vamos a quitarle aquí un poquito la voz a este señor es un mundo lleno de multitud de ruinas antiguas, máquinas e impresionantes amenazas ocultas. Un videojuego el cual desde mi punto de vista y opinión como bien dice el blog de PlayStation probablemente sea el mejor videojuego de la saga hasta el momento. evidentemente porque es el último pero también porque lo que están metiendo como vais a ver aquí en pantalla es realmente espectacular. Como podéis ver en las imágenes estas imágenes han sido capturadas en PlayStation 5 y es una mezcla entre cinemáticas y juegos bueno imágenes extraídas del videojuego y como bien dice algunas pueden sufrir algún tipo de cambio. Aquí tenéis a la personaje principal y tenéis técnicamente como el videojuego a nivel gráfico se ve espectacular. Ya se veía espectacular el primero pues imaginaros este segundo el cual pues viene con las mejoras de la nueva generación debido a que lo que os estoy diciendo este juego está capturándose en PlayStation 5. Esto de aquí en principio debe ser una animación del videojuego pero como podéis ver se ve espectacular tanto los personajes como la ambientación y dentro de este bueno dentro de este gameplay presentación del mundo que tiene Horizon Forbidden West lo que han hablado es que van a tener un montón de tribus dentro del videojuego las cuales cada una de ellas serán identificables a través de su aspecto visual sus indumentarias sus ciudades y prometen que desde lejos tú podrás ver el contenido de acuerdo de esas tribus y podrás ver cuál de ellas es y entenderás con quién te enfrentas sin todavía haber llegado a bueno tener contacto con ellas simplemente desde la lejanía para que tú tomes opciones de dirigirte por diferentes caminos en este mundo abierto que es Horizon Forbidden West como podéis ver a nivel gráfico se ve espectacular tanto lo que es la vegetación como la personaje principal y las ruinas de los diferentes aspectos que tienen las diferentes tribus variarán para que tú como usuario de la bueno de este videojuego puedas identificar cuál es cuál como podéis ver aquí a nivel gráfico el videojuego se ve espectacular tenéis aquí una suerte de enemigos que se presentan en forma de robots medio dinosaurio medio mecánicos que ya vimos en el Horizon original original y aquí estáis pudiendo ver personajes de diferentes tribus en este caso de una tribu la cual tiene esos robots de acuerdo asignados y aquí entramos en una suerte de gameplay dentro del videojuego y como podéis ver a nivel gráfico luce absolutamente espectacular todas las animaciones las partículas en el aire la iluminación sinceramente es un videojuego que está a un nivel muy muy alto ya lo estaba el primero pues este segundo como podéis ver parece todavía más espectacular el dinamismo dentro de los combates las armas etcétera también han dicho desde Playstation que está mejorado debido a que ellos han metido muchas más opciones para poder hacer que los jugadores tengan más opciones a la hora de enfrentarse con los enemigos y dentro de lo que viene siendo lo que puede llevar a Loï dentro de su equipo cada vez hay más herramientas armas y elementos que utilizar para el combate aquí podéis ver lo espectacular que es el tema del personaje cuando nada como podéis ver aquí unas imágenes las cuales hablan por sí solas la belleza de este videojuego en cuanto a lo que son los gráficos y en cuanto a lo que son técnicamente estos escenarios tanto debajo del agua como fuera del agua son realmente impresionantes y que los poseedores de Playstation 5 en principio con el salto gráfico de la nueva generación podrán valorar todavía más que los usuarios de Playstation 4 ¿de acuerdo? debido a la potencia de la videoconsola esto es la teoría pero nadie descarta que en Playstation 4 el videojuego luzca también muy bien aunque os recuerdo que este gameplay está grabado en una Playstation 5 o está extraído de una Playstation 5 un gameplay que sinceramente como podéis ver luce absolutamente espectacular ¿ok? este gameplay que han puesto en redes sociales incluye como podéis ver diferentes ambientaciones en diferentes sitios aquí podéis ver como las tribus capturan a uno de los personajes de la historia y si lo pasamos un poco más adelante podremos ver ¿de acuerdo? el modo de combate más sigiloso de Aloy como podéis ver aquí a la hora de enfrentarse con estos enemigos que como digo tenéis enemigos de todo tipo desde los robots ¿de acuerdo? hasta los personajes de las tribus las cuales como bien ha dicho Playstation serán completamente diferentes serán identificables desde la lejanía y también tendrán habilidades armas y características individuales para cada una de las tribus para poder hacer que el combate y el tema de evidentemente el videojuego sea lo más ameno posible como podéis ver aquí el combate uno contra uno es espectacular habéis visto como se clavan las flechas en los brazos de los personajes y cuando estás peleando las flechas se mantienen en los lugares donde has golpeado en el enemigo como podéis ver aquí le van clavando flechas a Aloy a los enemigos y se van clavando en las diferentes posiciones y se mantienen durante todo el combate ¿ok? visualmente como podéis ver es espectacular y viendo el gameplay en directo o en un video de alta resolución que como siempre os digo este video lo estáis viendo en 1080-60 quien lo pueda ver el video en 4K todavía lo podrá apreciar más ¿ok? y voy a adelantar un poco el video para ver otra tribu ¿de acuerdo? para que veáis un poco otro enemigo final en el cual enfrentarse como podéis ver aquí enemigos de todo tipo espectaculares gráficos que es lo que hemos estado hablando durante todo el rato que se mantiene durante todo el juego podrás dominar a ciertas bestias para utilizarlas en tus combates y como ellos dicen han hecho énfasis en el tema del combate cuerpo a cuerpo y las opciones que te han dado en cuanto a enfrentarte a enemigos tanto humanos ¿de acuerdo? como robots y esa variedad es lo que hace de este Horizon Forbidden West un videojuego superior al videojuego original ¿ok? aquí podéis ver otra suerte de enemigos un mamut robótico que habéis podido ver y desde el punto de vista de la variedad y voy a parar el video aquí realmente yo creo que no va a haber ninguna queja al respecto de este videojuego porque si no sale con algún problema de lanzamiento o sufre algún otro retraso este videojuego realmente ya por lo que hemos visto en anteriores trailers pero más lo que hemos visto en este pinta absolutamente espectacular ¿ok? bueno bueno hasta aquí el video de hoy por aquí te dejo un video anterior por si no lo has visto y por aquí el botón de suscribirte por si no estás suscrito y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de youtube la cual este video entre fancogators de las marcas que a veces no nos dejan ver la realidad hasta la próxima no nos dejan ver no nos dejan ver